bienvenidos estas son las noticias en 24 7 unidos informando el trabajo articulado la policía metropolitana de villavicencio y el gobierno unidos podemos ha permitido desarticular en lo corrido del presente año 49 bandas dedicadas al microtráfico así como también la captura de 700 personas presuntamente involucradas en las mismas las autoridades continúan trabajando por la reducción del microtráfico en la ciudad pues más de 100 mujeres han sido capturadas por este delito aproximadamente 100 niños son aprehendidos en flagrancia por expendio de sustancias psicoactivas fiscalía 116 se han dado los golpes como el guayuriva que se realizaron 16 capturas 14 de las capturas quedaron intramuros quedaron detenidos entonces ha sido un trabajo muy duro y seguimos trabajando el día a día la incautación de 19 kilogramos de cocaína 34 kilogramos de base de coca 28 kilogramos de bazuco 994 kilogramos de marihuana y 279 pastillas incautadas a la fecha ha permitido tener tras las rejas a los criminales que realizan estos delitos sin duda es muy preocupante que menores de edad estén vinculados con el microtráfico por lo que las autoridades adelantan trabajos de prevención del consumo y venta de sustancias psicoactivas en los colegios además de algunos operativos al interior de los mismos una disminución considerable del consumo de sustancias psicoactivas al interior de planteles educativos en la ciudad ha sido el resultado de los operativos y campañas realizadas por los efectivos de policía en conjunto con los docentes que busca alejar a los jóvenes del mundo de las drogas ya hemos detectado algunos casos hemos llamado a los padres de familia hemos informado a la policía de menores sobre la situación y ahí ya iniciamos el proceso con orientación escolar hay que buscar ayuda pues con la psicoorientadora también tener mucha valentía porque salir de eso no es fácil los jóvenes que son identificados con este tipo de problemáticas inician un proceso respaldado por profesionales en el que se busca la participación y apoyo de sus familias ya que en muchos casos este tipo de conductas se dan por problemas al interior de las mismas para proteger y restablecer los derechos de niños y adolescentes entre 6 y 18 años de edad que se encuentran en estado de vulnerabilidad en villavicencio la próxima semana entrará en funcionamiento el centro de emergencia municipal durante ocho días hábiles los menores son sometidos a una valoración médica y nutricional verificación de su situación psicoactiva y de afiliación a la seguridad social además cada uno de ellos recibe un kit de vestuario y otro de aseo personal son niños que encontramos en calle cuando se hacen los operativos que están en discotecas los que están en semáforos que están en consumo las niñas que se encuentran desarrollando alguna actividad sexual o sea que están en vulneración de derechos el centro de emergencia contará con un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos trabajadores sociales médicos enfermeras y licenciado de apoyo en formación educativa con la supervisión de la defensoría de familia y el instituto colombiano de bienestar familiar avanzadas están las obras de mejoramiento del polideportivo del barrio ariguaní con la que se espera rehabilitar este escenario para uso de la comunidad con la inversión de 77 millones de pesos el gobierno unidos podemos ratifica el compromiso de recuperar los escenarios deportivos de la ciudad frente al mal estado que presentaba el polideportivo se adelantan trabajos que comprenden la instalación de placas de concreto para renovar el campo de juego también se arreglarán y cambiarán las mallas que rodean este escenario me parece bien que quede bien arregladito y bien bonito le agradecemos al señor alcalde que se ve que está cumpliendo con lo que ha prometido empezando que ya empezó con los polideportivos me alegra mucho que nos esté cumpliendo las obras contemplan el cambio de los arcos de microfútbol y las canchas de baloncesto también se pintará el campo de juego y se realizarán mejoras a las graderías para garantizar un escenario en buenas condiciones hasta aquí la información nos encontramos en una próxima edición de 24 7 unidos informando hasta entonces